Son exactamente las 12 del día con 10 minutos. Vamos comenzando. Adelante, licenciado. Bien, muchas gracias. En esta tarde nos acompaña aquí el doctor Armando Pérez Oliva, a quien le agradecemos mucho su presencia y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los radioescuchas que nos permiten llegar a través de este medio. Muchas gracias, XLD. Bueno, primeramente, doctor, nos gustaría que nos platicara un poquito, como una especie de autopresentación, en la que usted le diga a la gente, pues, quién es el doctor Armando Pérez Oliva, y que nos platique un poquito de su trayectoria, de su trayectoria laboral, de su trayectoria profesional. Muy bien, soy humilde servidor. Pues, soy hijo de dos hermanos más. Soy el tercero, el del medio. Mis padres, Alfonso Pérez Gutiérrez, obrero del ingenio Mechoro Campo, jubilado. Mi madre, Eva Oliva Huerta, ama de casa. Y, bueno, haber tenido la gran oportunidad de haber trabajado también en el ingenio como obrero, y haber tenido una beca, y que la compartíamos, pues, entre la familia, mi hermano Eduardo, y un servidor, que también él es médico. Y, y posteriormente, el haber cursado la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, y haber tenido esa, esa noble carrera, porque la verdad, este, es muy bonita el ver y apoyar a las personas a través de una profesión, como en cualquier otra, por supuesto, que se hace. Entonces, en esta parte se aprende a vivir del dolor de la gente, y se aprende a vivir, a tratar de hacerlo mejor para, para cuidar y, y ayudar a las personas. Y de ahí, bueno, este, el haber formado parte, haber estado en Cáritas, en Cruz Roja, en DIF Municipio, en DIF Jalisco, en la Secretaría de Salud, en, este, en Tonaya, como director del Centro de Salud, director de, 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 de los jubilados y pensionados en servicios médicos en el Estado, eh, también en la, como director en la unidad médica, doctor Ernesto Arias, en la Cruz Verde, en Guadalajara, y bueno, esto me ha permitido el tener esa gran oportunidad de servir. Y también, bueno, en la parte política, este, haber participado desde muy joven, en ella, muy entusiasta desde la preparatoria, haber sido dirigente en la escuela preparatoria regional de Autlán, posteriormente haber participado como dirigente de los jóvenes, eh, como, eh, como también presidente de la Fundación Colosio, que en su momento tuve esa oportunidad, y que, y que, y que, bueno, eh, sale uno y tiene esa parte tan importante a través de una institución política que hoy en día es lo más importante, como instituciones políticas que llevan a alguien al poder, pero no poder por poder, sino servir verdaderamente a la sociedad, y en su momento, bueno, yo serví como presidente municipal y como diputado local de este Distrito 18, cosa que me siento, pues la verdad, muy orgulloso de haber sido, eh, y haber tenido esa posibilidad y oportunidad, humildemente, lo que ofrecí, lo hice con mucho gusto, lo hice con mucha transparencia, lo hice dando resultados, y por supuesto, hoy en día, el tener la oportunidad, con mi experiencia, dar más resultados de lo que en su momento lo, lo logré. Doctor, ¿cuál, cuál, cuál considera usted, en esta trayectoria, eh, profesional que ha manejado, eh, ¿cuál considera usted, qué ha sido de mayor satisfacción para usted, el, el servicio, la atención médica, o el, el servicio público? Fíjate que no difiere mucho, el servicio tú lo das como parte, como ciudadano, como persona, como humano, que son principios, son, eh, principios y valores universales que te enseñan desde tu casa, se reafirman con muchos maestros tuyos en las escuelas, y que, de alguna forma, el, a través de una carrera, este, eh, de licenciatura, para tener oportunidad de servir a través de la medicina, y tener la oportunidad de servir, eh, en un espacio público, de elección popular, pues a lo mejor como médico ves a diez personas al día, y como servidor público, pues tiene la oportunidad de ver por todos, por una gran cantidad de población en diferentes, este, ámbitos, no nada más en la parte médica, sino en todo lo que realmente le está aquejando a la gente, a la sociedad, como problemas de servicios públicos, problemas de, hasta de índole, realmente, muy, muy particulares en algunos casos, pero, el, para eso está un gobierno, para también ver desde todo lo general, y, inclusive, cosas muy particulares, y poder satisfacer, eh, como una gran familia, que debe de ser, que el recurso público, jales la cobija y alcance para tapar a todos, desde las comunidades más alejadas, y hasta las colonias, aquí dentro de, de la cabecera municipal más alejadas de aquí del centro. ¿Cuál considera, dentro de su labor como, como servidor público, ¿cuál considera que pudiera darse como el, el mayor logro, el más importante de las acciones que usted realizó? Pues bueno, son, eh, difíciles de poder, mande, decirte esta, yo creo que, de alguna forma, lo principal es, el, escuchar a las personas, y atenderlas, y de ahí se genera, que seas, un gobierno, con puertas abiertas, un gobierno, un presidente, y funcionarios, y, y empleados municipales, el tener la oportunidad de escuchar a las personas, y tratar de hacer lo mejor por ellos. No encontrar, desde inicio, un no, sino encontrar, el ver el cómo sí, se pueden atender cada una de sus necesidades. Desde necesidades, desde en materia de salud, desde necesidades de obra pública, de algún servicio, como hasta la recolección de, de residuos, o, agua, agua potable, o alguna situación de, de inseguridad, que se está viviendo, quizás, en algún momento, en alguna colonia, en algún barrio. Cosas tan, tan específicas, que para cada persona que tiene un problema, para ellos, esa es la importancia, y también para un gobernante, para una persona que está al frente, tiene que serlo. Entonces, es difícil poderte mencionar, cuál sería, que, que de alguna forma, pues, hablamos también del deporte, que hicimos obras importantes cuando tuve la oportunidad de, de ser presidente, manejo de aguas residuales con la planta de tratamiento, centro de rehabilitación, el que se encuentra a un lado del hospital regional de las montañas, en fin, una gran cantidad de obras que, la verdad, nos sentimos muy orgullosos. Bien, doctor, pues, yo creo que también parte importante del proyecto que ustedes, como candidatos, manejan, pues, es la gente que los acompaña dentro de la planilla. ¿Qué nos podría usted manejar, pues, de la planilla, de la gente que va junto con usted en este proyecto? Sí, mira, hemos estado trabajando muy fuerte ahorita en la campaña, iniciamos paso a paso, vamos con paso firme, vamos realmente recorriendo todo nuestro municipio y vamos a terminar de recorrerlo el día 24 de mayo, en donde hemos estado y escuchando y con mucho acercamiento con todas las personas, tanto en agencias y delegaciones y aquí en los barrios y en las colonias. Aquí, este, nos han estado acompañando, por supuesto, los candidatos a regidores, que quiero mencionarte a grandes rasgos quiénes son ellos, y ya se han estado presentando también, que es el contador público Luis Rogelio Mancilla Flores, que él actualmente es el presidente del Consejo de Administración de la Caja Popular Cristóbal Colón y el presidente del ejido de los ejidatarios de Autlán. La maestra Alicia Ramona González Padilla, maestra jubilada, estuve en la secundaria maestro Manuel López Cotilla, inclusive ella fue mi maestra en la primaria en la Paulino Navarro y ahorita es delegada del sindicato de la sección 34. El licenciado Froilán Espinosa López, que él va de candidato a síndico propietario, él es abogado litigante y profesor de la carrera de abogado de ciencias políticas en la Univac. Y la licenciada en Contaduría Pública, Mónica Araceli Reyes Rodríguez, que ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara y también es profesora, es catedrática y del Juxur. También nos acompaña el maestro químico Fidencio Aldaco Garibay, pues él es profesor jubilado por la Universidad de Guadalajara, él trabajó pues un gran, un mucho tiempo ahí en la preparatoria regional, también fue mi maestro en la preparatoria. La licenciada en Nutrición, Sandra Lorena Rivera Brambila, que ella es licenciada en Nutrición, perdón, trabaja en el programa de promoción de salud de la Caja Popular de aquí de Autlán Cristóbal Colón y también está como titular Juan Pablo Núñez Corona, pues él es comerciante, él es porcicultor, él es agricultor y nos está acompañando también. También como titular, la maestra Elda Marcela Galindo Guerrero, que ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Colima y también es maestra en la UNIVAC de aquí de Autlán. Como suplentes está el licenciado Moisés Corona Gutiérrez, que es licenciado en Educación Especial, profesor de la Escuela Cosío Vidauri y él es músico y él reside en la Delegación de Lagunillas. También el ingeniero en Teleinformática, Miguel Terríquez Corona, que él es egresado de aquí del CUC Sur, trabajó en la Secretaría de Salud y también es músico y él vive en Aguacapán. La licenciada Adriana Díaz Michel, ella es abogada litigante y titular de un despacho jurídico. El licenciado Gustavo Adolfo Rivera Llamas, que es abogado también, egresado de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur. La señora Silvia Guerrero Corona, ella es ama de casa y reside en la Delegación del Chante. Y también como suplentes, el ingeniero en Recursos Naturales, Rufino de Jesús González Sánchez, él es del Corcovado, él es asesor de agricultores, campesinos, también la maestra María Beatriz Díaz Cárdenas, ella es profesora de Educación Primaria, licenciada en Pedagogía, estuvo en el Jardín de Niños José Fortís de Domínguez y está jubilada, pero actualmente está activa, está como maestra en la Escuela Primaria Ubalán. También el licenciado en Contaduría Pública, Juan Gabriel Hernández Rodríguez, él es profesor también de Educación Física, de aquí del Instituto Autlense, y aparte él es instructor de natación. Y por último, Leticia Virginia Godoy Fregoso, ella es diseñadora. Y bueno, a grandes rasgos son quienes nos están apoyando, me hicieron el favor de veras de aceptar, formar parte de este equipo, de esta planilla, en donde les quiero comentar que es una planilla en la que ninguno de ellos había participado anteriormente a un puesto de elección popular, salvo la maestra Alicia Ramona, que ella fue suplente cuando yo fui presidente municipal, y ella fue la directora del DIF junto con mi esposa Sara, donde trabajaron mucho por las personas que realmente tienen muchas necesidades. Ahí también el que todos los demás me decían, doctor, pues yo nunca he participado en la política. Le digo, pues no se requiere participar partidistamente, en donde como política, que es un arte, que es una ciencia, y que todo el mundo lo hacemos desde nuestra escuela, en nuestra casa, y que yo les decía únicamente que se necesitaba tener, y que se necesita por supuesto tener, este espíritu de servicio, un espíritu social, un espíritu en el que las voluntades de las personas se pueden reflejar en el trabajo cuando están dentro de un gobierno municipal, para hacerlo mejor para todos, y no para unos cuantos. Bien, esto fue lo que lo motivó a buscar estos perfiles, porque vemos que está muy variadito el asunto, hay licenciaturas, hay maestros, hay amas de casa, hay empresarios. ¿Cómo fue que decidió que esta gente fuera la que lo acompañó? Pues tuve la oportunidad cuando me hacen la invitación, yo digo, bueno, pues denme la oportunidad también, de yo hacer las invitaciones, de que no me vayan a imponer alguna persona, que también cualquier imposición, si la persona de alguna manera, su espíritu es hacer, y comulga con esta parte en la cual siempre he caminado, pues adelante, ¿no? Pero no, si se dio la oportunidad de poder tomar las decisiones en ese sentido, y poder yo hacer directamente las invitaciones. Bien, doctor, pues también creo que es un buen momento también para que nos platique, pues cuáles serían ya a estas alturas de la campaña, pues seguramente ya han recabado las inquietudes de las colonias, y ya tienen una propuesta sólida, algo ya más en forma, no sé si dentro del proyecto que originalmente traían, de la idea de lo que es manejar el municipio, haya habido algún ajuste, haya habido algún cambio dentro de sus propuestas, o siguen siendo las mismas y se están reforzando con lo que está habiendo en sus visitas a las colonias. Sí, las estamos reforzando, la verdad llevamos una propuesta en base a lo que realmente está sucediendo en nuestro municipio, y que no es ajeno únicamente para nosotros como autlenses, sino el problema del empleo, que vamos a trabajar muy fuerte para generar el empleo a través de la reactivación del campo, a través de traer empresas maquiladoras a Autlán, el de que también los jóvenes universitarios a través de la universidad, un área es profeso que ellos tienen para poder lograr sacar proyectos como incubadora, como empresarios, y que el gobierno municipal, conjuntamente con otras instancias federales y estatales, podamos apoyarles a que sean empresarios. Así como también reactivar la infraestructura carretera para que les sean atractivo a las empresas poder venir a Autlán, trabajar con la carretera Autlán-Villa Purificación-Chamela, que ya tiene mucho tiempo trabajándose en ello, que ya está un tramo muy importante de la villa hasta Punta Pérula, pero le hace falta este tramo. Si ya lo hicimos con la carretera a Guacapan y a Lagunillas, ¿por qué como gobierno municipal no entrarle muy fuerte y terminarla? Se abrirá ahí un corredor comercial de Tuito, Villa Purificación, La Huerta y Tomatlán, en donde van a venir. Y los invitamos a que de veras puedan venir e invitar a los comerciantes que podamos trabajar muy fuertes a través de la Cámara de Comercio para que podamos ser fuente de abastecimiento, de abasto a estos municipios y que exista un recurso económico importante en nuestro municipio. Así también en arte y cultura, también en materia de salud, traemos una propuesta muy específica en apoyar directamente con el Hospital Regional de las Montañas, el reactivar, el de que existen donaciones o propiedades municipales para poder generar que a través del Seguro Social se pueda construir una clínica general de zona en donde la Secretaría de Salud a través del Seguro Popular pueda terminar el hospital y hoy con la metropolización de Limón, El Gruyo y Autlán, el Hospital Regional del Gruyo para que pueda atender a una buena cantidad de población que está atendiéndose aquí en el Regional de Autlán, así como también el continuar con uniformes, el continuar con Nochesli, el también apoyar la educación con zapatos, bueno, con zapatos para los niños más desprotegidos y en fin, Alejandro, una gran cantidad de propuestas que traemos, yo sé que vamos a estar siguiendo trabajando, echándole muchas ganas y estamos por ahí a la orden. Bien, doctor, pues el tiempo se nos termina, básicamente queda nada más para que usted nos pueda hacer referencia a su próximo evento de cierre de campaña, cuando ya lo tiene previsto, más o menos, ¿qué piensa hacer? Y algún último mensaje para despedirnos. Sí, cómo no, pues sí, todavía estamos analizando en qué lugar va a ser y qué día, por ahí se los vamos a hacer del conocimiento oficial, y bueno, aprovechar para invitarlos a que sigamos haciendo una campaña de altura, una campaña de propuesta, de compromiso, desafortunadamente, hemos estado recibiendo ataques importantes a la persona, a lo que se está haciendo, el de demostrar, y eso es muy lamentable, invitar a la gente que ejerza su derecho de ir a votar, que si por ahí llegan y les quieren entregar alguna dádiva o en cambio de su credencial, no, no se presten a ello, es un delito muy grave, que también si van a entregar por ahí algún documento abajo de sus puertas o que incentivando a que no lo hagan o lo hagan por tal o cual candidato, pues ojalá reflexionen, analicen cuáles son las propuestas, los compromisos de cada candidato, que todas las propuestas, por supuesto, y partidos políticos, lo digo, son buenos, pero que de alguna forma las personas y con las propuestas tenemos oportunidad de poder hacer lo mejor por nuestro municipio y si es por un servidor y el equipo, la planilla que traemos a través del partido Movimiento Ciudadano, que quiero decirles que soy candidato de la sociedad, soy candidato únicamente de ellos, no soy candidato de absolutamente de nadie, me invitaron en donde ni a través de mis resultados, de mi honestidad, estoy para servirles, ojalá y primeramente Dios, así sea y que bueno, vamos a trabajar muy fuerte. Muchísimas gracias Alejandro y que pues aquí a los radioscuchas pues nos den esa gran oportunidad y agradezco también aquí a Radio Costa esta oportunidad que nos brindan de poder estar aquí con todos ustedes. Bien doctor, pues le agradecemos mucho, son las 12 con 30 minutos, estamos manejando, que fueron 20 minutos los que estuvimos platicando con el doctor Armando, le agradecemos mucho su presencia en esta tarde, este mismo tiempo, estos 20 minutos estaremos también platicando con el resto de los candidatos que estarán visitándonos por aquí en las cabinas de Radio Costa, por lo pronto agradecemos también las llamadas que nos han dejado también aquí la gente, se las haremos llegar también aquí al doctor Armando para que él nos dé la oportunidad pues de contactar a estas personas que nos hicieron favor de llamarnos. Por lo pronto agradecemos, vamos a continuar con la programación de teléfono directo aquí en Radio Costa cuando, como le digo, pues son las 12 del día con 30 minutos. Muchas gracias por su atención y continuamos, nos invitamos para el día de mañana, ya lo sabe, continuaremos con este ejercicio de información democrática, de información política para que usted desde su casa tome nota y usted decida ya teniendo